Atención, según las estadísticas del Ministerio del Interior en lo que va del 2016, cerca de una tonelada de alcaloide fue decomisado y casi 100 personas detenidas por microtráfico a nivel nacional. Esta mañana las autoridades de la Secretaría Técnica de Control de Drogas visitaron el sector conocido como la Bahía de la Droga, ubicado en la décima y diez de agosto al sur de Guayaquil, una de las zonas intervenidas por esta entidad. Lo que antes era la Bahía de la Droga, ahora es un punto de recreación donde los jóvenes muestran sus diferentes talentos para el baile, la música y el deporte. Este es el primer espacio público recuperado en Guayaquil y hasta este lugar, ubicado en la décima y diez de agosto en el sur de la ciudad, llegó el Comité Interinstitucional de la Secretaría Técnica del Control de Drogas, entidad que inició funciones el pasado 25 de enero y que tiene entre sus ejes fundamentales de trabajo la creación de centros de rehabilitación para personas con adicciones. Ustedes saben, es cuestión de armar un centro, de hacerle habitable, de poder las condiciones para que nos pueda dar el resultado que todos buscamos, así que en los próximos días ustedes se enterarán de cuándo se inaugura. Otro de los propósitos hasta mediados del 2016 es la erradicación paulatina del microtráfico en 15 sectores de Guayaquil y Quito. Las estadísticas en realidad, solo lo que va de estos días, tenemos aproximadamente casi una tonelada de droga de microtráfico y de detenidos aproximadamente unas 100 personas. De su parte, el gobernador del Guayas, Julio César Quiñones, indicó que ahora los ciudadanos vuelven a ser dueños de los espacios públicos que antes eran íconos de la inseguridad, como el Callejón de la Décima y Cisne 2, y anunció el próximo punto de intervenir. Por ejemplo, las casas colectivas, como una zona también importante y difícil, tantos años y décadas que tiene ese lugar, en absoluto abandono. Un trabajo por parte de las autoridades, donde el aporte de la ciudadanía es fundamental para el combate al microtráfico. Shirley Suasnavas, Telerama Noticias.